Volvemos amigos en nuestro canal de YouTube, nos ha sido Patricio María Aguilar junto a ustedes y este es un momento especial, yo creo que en esta semana que ha sido muy emocionante despedir la televisión tradicional que ha hecho nuestra compañía durante 67 años, ya dando paso a la tele digital. Y en esta jornada de hoy que estamos despidiendo esta etapa que nos ha acompañado por nosotros y para mí estos 32 años que yo, despedimos esta etapa antigua que hemos estado de manera traicional y nos referimos a la radio. Yo creo que es muy emocionante ayer en la tarde a las 17 horas de nuestra virtual música del Radio Energía, despedir esta etapa antigua, despedir esta etapa de FM, claramente de escuchar música y ahora pasando al lado digital. Yo creo que a los nuevos tiempos que estamos viviendo, como hoy para sintonizar la radio, que claramente la FM siempre ha sido mi compañía de privilegio y la M que ya dejamos de sintonizar y ahora en la FM que ya hoy nos sintonizamos mucho. Y ya sabemos todo lo que ha sido este último tiempo que ya sabemos hoy y ahora ha cambiado y claramente a todo lo que es el mundo del digital que estamos empezando a vivir y a todo lo que ha sido estos últimos años que claramente ahora ya tenemos nuevas formas de seguir la música y no tanto con la radio FM como anteriormente, sino con las redes, con los medios digitales. Yo creo que es momento ya empezar en los nuevos tiempos de seguir radio digital y a todo lo que es el mundo de hoy digital que ya ahora se tiene, no tanto con lo tradicional que ya se tuvo por ahí, así como la televisión y ahora la radio, claramente y escuchando radio que no escuchábamos hace rato y que nunca hemos podido escuchar y claramente a todo lo que es el mundo de hoy. Por eso queremos despedir en este domingo, en este domingo 21 de abril, queremos despedir este haciendo un homenaje a la radio tradicional que siempre nos acompañó en los momentos importantes, en las grandes noticias que han ocurrido y claramente de los últimos años, como ha sido también, también en el 27 de febrero del 2010 que ha sido el momento más, más importante que nos ha tocado vivir ante todo lo que ha sido la tragedia del 27F. Y de todo lo que ha sido un momento importante de seguir lo que estaba pasando y de también de todo lo que ha sido también el último tiempo, escuchar grandes programas informativos, grandes programas entretención, información y todo. Y claramente que hoy ya, ahora todo es de manera digital, ya no es lo que se teñía por muchos años y todo lo que ha sido hasta el día de hoy. Y no sé si mucho debo culpar a los medios que, claramente todos, a los medios actuales, algunos que acabaron con esta traición. Y yo creo que no hay momento favorable a todo lo que ha sido el mundo radial por la ADN y por toda la muerte. Que ellos mataron el día. Definitivamente mataron el día. Porque la música chilena, lo que nos interesa a ellos, ellos mataron el día. Y claramente, como ya sabemos que ya la situación ya está acabada. Y lo que tratamos de mantener este viejo tesoro, claramente que tuvimos por años, claramente eso no ocurrió. Pero agradecido de estos 32 años que hemos escuchado radio, en lo personal y de estos últimos años que ya, claramente, hemos estado con la FM y hemos estado con la AME y que hoy despedimos esta traición que tuvimos por muchos años. Y de este medio es lo que ha sido lo tradicional y ahora pasamos a hacerlo digital. Y yo creo que a todo lo que vamos a empezar a vivir ya en este momento, ya con la radio digital, así como la televisión digital y claramente ahora, en los nuevos tiempos de hoy. Pero al despedir esta etapa queremos hacer un homenaje. Recordar las radios de antes, recordar las radios que siempre nos han acompañado. Y recordar, y de todo lo que es una frase muy importante que hizo Petroño Romo, claramente a poco de lo que fue el 14º aniversario el pasado domingo 14 de abril. Y yo mucho debo compartir esta frase de este locutor aquí, de recordar. Yo creo que si uno no está informado, no podemos tener opinión. Y yo creo que eso nunca pudimos tener los 8 años, que hemos estado muy desinformados. Y claramente, ya mucho le diría a este locutor si uno ha estado en otra vida, que yo estos 8 años de no ver noticias es porque yo no estaba de acuerdo con el país que íbamos a vivir a futuro y de todos los sucesos que iban a ocurrir. Y claramente, a todo lo que pasaron estos últimos años. Y no estamos de acuerdo que Sebastián Piñera, año más tarde, sería el presidente. Y claramente a todos los sucesos que ocurrían después y así como estamos hoy. Pero ya sabemos que todas las cosas que han pasado en estos años, ya se quedan aquí. Y claramente hoy convertido en un miniaturca, hoy convertido en la Echelizade de Honor y no en una información seria e independiente, como diga el sí. Por eso yo creo que todos estos últimos años, realmente no ha sido fácil ante todo esto. De esa tarea que la teníamos pendiente en 2020. Pero sabemos que Piñera era el presidente, Pariel Ministro, no pudimos cumplir con esa tarea y ahora no estamos teniendo. Así como estamos teniendo muchas cosas con otros videos de YouTube, con otros internet y con otras redes de Facebook y claramente ya entrando al mundo de los videos. Que esos muchos los tendríamos tenido en 2020, tampoco fue así. Por eso yo digo que estamos cumpliendo el sueño de comenzar esta nueva etapa en el mundo digital y de lo que era con la radio tradicional claramente por muchos años. Queremos despedirnos de lo tradicional hoy, haciendo un homenaje a todo lo que ha sido claramente la radio de antes. La radio de antes que siempre nos acompañaban, la radio de antes que siempre nos informaban y claramente a lo que era en los tiempos de antes. Vamos a recordar muchos años de lo que era la radio de antes, lo que era Bio Bio Cooperativa y también muchas radios también y lo que era también, también la Pudahue, de las que más se escuchaban en el país. En Bio Bio, somos independientes, independientes de verdad. El hombre que no es informado no puede tener opinión. Bio Bio, la radio presenta... Bio Bio, la radio presenta... Bio Bio Bio, la radio presenta... Bio Bio Bio, la radio presenta... El hombre que no tiene opinión no puede tomar decisiones. Bío Bío, la radio presentó El informador Usted tiene derecho a saber la verdad Y la verdad está en los hechos Para que usted quede plenamente informado Aquí está El diario de Cooperativa El informativo radial más importante Con su conductor, Patricio Frech Muy buenos días Exactamente las seis de la madrugada en Chile Cielos despejados Con una temperatura máxima probable de 29 grados Se anunció para hoy viernes en Santiago La unidad de fomento Vale hoy Viernes 5 de febrero de 1988 4.076 pesos 81 centavos El índice de valor promedio alcanza A 4.072 pesos 60 centavos La unidad tributaria se mantiene En 7.155 pesos En un día como hoy 5 de febrero En el año 1819 Chile y Argentina firman un tratado Para ayudar a la independencia del Perú El Santral Recuerda hoy viernes Al nombre de Agda El diario de Cooperativa Primera Gita Traducido por Marie Arias Gracias por ver el video Quine Tают Gracias por ver el video. 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 Gracias.